Desde Balsapuerto, de Canta Rafa y el Púa, para Cachillaco, Armanayaco, Paranapura, Yanayaco, distrito de Balsapuerto y la provincia de Alto Amazonas. Carinque mamás paten, manta manta pa onta wangun, carinque mamás paten, manta manta pa onta wangun, nánima xerusa yaudambo, no ya piete ya wari. Nánima xerusa yaudambo, no ya piete ya wari. Kutatano antwachingu, yuyurusa na pumbachi, kutatano antwachingu, yuyurusa na pumbachi, akibakate ya wari, no ya piete ya wari. Si conmigo te casas, nada nada te faltará. Si conmigo te casas, nada, nada te faltará Tomadito de la mano, con mis hijos cantaré Tomadito de la mano, con mis hijos cantaré Aunque tus padres no quieran, tus familiares me odian Aunque tus padres no quieran, tus familiares me odian Lejos, muy lejos iremos, para juntos ser felices Lejos, muy lejos iremos, para juntos ser felices Karim que mamar paten Manta, manta, pa, wanta, wangão Karim que mamar paten Manta, manta, pa, wanta, wangão Nanima xerusa, yautambo No iapete, yawari Nanima xerusa, yautambo No iapete, yawari Kutata no atuachinko, yuyurusa na pumbachi Kutata no atuachinko, yuyurusa na pumbachi Akpaka te yawari, no iapete, yawari Akpaka te yawari, no iapete, yawari Si conmigo te casas, nada, nada te faltara Tomadito de la mano, con mis hijos cantare Tomadito de la mano, con mis hijos cantare Tomadito de la mano, con mis hijos cantare Aunque tus padres no quieran, tus familiares me odian Aunque tus padres no quieran, tus familiares me odian Lefo, muy lefo, iremos, para juntos ser feliz Lefo, muy lefo, iremos, para juntos ser feliz Música 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 Música